Este es el tablero del game papi Para usted darle marcha atrás hace lo mismo Sube y le da marcha atrás y le da marcha atrás Estoy tapando acequias aquí con esto Con una pana frontal Y ya como es la vuelta con el compati Me tapando acequias Me necesito subir la pala Lo hacemos de aquí Añita darle marcha atrás Le doy marcha atrás Miren como va quedando el tape Este es un gameleo Este es un gameleo Y aquí siento la pala Y acá la recobro Y aquí la inclino Y acá la inclino Y aquí la extiendo Y aquí la extiendo Y aquí la extiendo Y aquí Y aquí Y aquí la desgonzo Y aquí la desgonzo Voy tapando la pestaña Voy tirando la pestaña Voy tirando la pestaña Y aquí la voy tirando Y aquí la desgonzo Y aquí la va a Share Y aquí la Chau como allá hace mucho taco con pasta y con todo eso tengo que alzala y darle marcha atrás alzala y darle marcha atrás esto se llama pedal de acercamiento esto no es embrague esto no es embrague este es el freno y este es el acelerador de pie este es el parqueo dentro, el trattor ahí lleva parqueo el parqueo usted va aquí, este es el switch y lo prende por pulsador, botón pulsador aquí le marcha neutro, aquí le marca las marchas las marchas, están todos los relojes, los indicadores, el aerómetro que más papi radio este tiene aire para mover las canastas, uno le aplica aire, aquí está válvula, haga como la mula haga de cuenta como la mula, para uno con el doli mover los trenes a veces ahora tiene el tanque, bueno papi que mal, ahí ya le explico, ahí ya le explique lo del game como le digo, va a apuestar en marcha adelante, sube aquí ya, sube, sube y lo manda y él se va a primera ahí está en primera, segunda, tercera, cuarta cuarta, quinta, sexta, bueno ahí no lo muestra ahí ya y para usted rebaja el cambio, rebaja aquí ya aumentar, aumenta acá vean, aumenta acá vean para rebajar, rebaja hacia acá va a aumentar el cambio usted vean primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y once, esto tiene once y tiene tres reversas, primera, segunda, tercera, y para rebajarla hacia acá lo rebaja, hacia acá lo rebaja, hacia acá lo rebaja, hacia acá lo rebaja para darle marcha adelante, si, ahí y para darle marcha adelante, como le digo, sube aquí este seguro ya está, 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 ya está